Este lote de vacunas es parte de un total de 432.000 dosis que Nicaragua recibirá en los próximos meses a través del mecanismo COVAX, iniciativa impulsada por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemia CEPI, la Alianza para la Vacunación Gavi, UNICEF y la OMS. A pesar que en el último año ha sido oscuro para las familias, niños y niñas en todo el mundo, el rápido desarrollo de las vacunas COVID brindó una luz esperanzadora al final del túnel. Por fin, la instalación del COVAX comienza a cumplir su promesa de asegurarse que la luz brilla para todos y todas. Con este donativo, el mecanismo COVAX apuesta a garantizar la distribución equitativa de la vacuna contra la COVID-19 en el mundo, sobre todo en los países de bajos recursos como Nicaragua. Nuevamente nuestro corazón agradecido, en primer lugar a Dios nuestro Señor y en primer lugar a todos estos países y organismos que han conformado este mecanismo que nos ayuda a los países ciertamente empobrecidos por los sepulcros blanqueados de tantas latitudes. Gracias a Dios por este envío que se recibió este mediodía. Con el objetivo de que las vacunas lleguen a cada rincón del país, UNICEF, en conjunto con la OMS y OPS, han contribuido con el Ministerio de Salud en la preparación del plan de vacunación, la red de cadena de frío y vigilancia de eventos adversos. Gracias a UNICEF, el gobierno ha podido adquirir para zonas remotas del país 28 refrigeradoras, 21 dispositivos de monitoreo remoto de temperatura y 96 cajas frías. Gualquíria Chavarría, VozTV.